Marcador, el remate de Villa, quedó viva, rebotó en la barrera Medina para que pruebe Ramírez por el costado. Fue a parar en la pelota desde la media luna, lejos del arco de Andújar, justo dio el arquero y salió desde abajo. Y vuelve a salir largo Andújar, y vuelve a salir para dividir. Estudiantes parece tener un solo argumento. La pelota a los delanteros, cruzando toda la cancha y saltando todas las líneas. Quiso pasar Villa, se llevaba al balón, terminó cayéndose al suelo. Reclama Godoy por el costado derecho que no ha pasado nada, va a ser pelota para Boca, informa Emiliano. El triunfo que hoy marcó la jornada también en el inicio fue el de Unión, frente a Banfield 2 a 1 que vamos a ver. Pero este es el empate entre Llanucci y Colón en la fortaleza Granate, Pepe lo miraba de afuera. El Grana y el Sabalero terminaron empatando por el error de Monetti, que vamos a compartir. Este era el gol de Matías Pérez, así ganaba el equipo de Almirón que tiene 6 puntos en el campeonato que no reacciona. Pelota al pecho de Vázquez en la puerta del área, siendo marcado por Morel, terminó rechazando para poner la pelota sobre la mitad de la cancha. Se termina ganando Leandro Díaz sobre la humanidad de Rojo, se la lleva todo el cuerpo, faul de Rojo, faul de Rojo de tarjeta. Amón estado Rojo cuando Leandro Díaz se encaraba solo al área. Era una acción clara para estudiantes, superado Rojo por Leandro Díaz, tiro libre para el pincha. A Rojo lo salva Zambrano, primero lo quiso anticipar y perdió con Díaz. Y después se tiró de atrás y casi un tacle. Digo que lo salva Zambrano porque Zambrano iba cerrando la posición de Leandro Díaz. Por eso no es expulsado Marcos Rojo, que en el anticipo perdió y en la vuelta lo tiró desde atrás. Y se ganó, claro, todos los insultos que vienen siendo cada vez más de la gente de estudiantes. Bueno, Boca tiene casi toda su defensa amonestada, ¿eh? Solo Zambrano no lo está, que entró por izquierdo 2. Está muy bien, sí, tenés razón. Vendrá el tiro libre para estudiantes. Tiro libre para el pincha, casi 5 minutos del segundo tiempo. Pelota que va a llegar al área de Rossi, que custodió muy bien el arco defendiendo un penal que Leandro Díaz ejecutó. Vendrá el tiro libre correspondiente para Suki, para estudiantes. Levanta la pelota en la puerta del área, no llega nadie a cabecear el rechazo posterior de Arvíncula. Queda viva la acción para que empiece a correr Marinelli con pelota dominada por el costado izquierdo. Va al 37, siempre Marinelli, todo termina el rechazo de Paul Fernández. Pelota alta, quiere venirse rápidamente al custodio de Vázquez. Terminó perdiendo la apase adentro del área por intermedio de Pellegrini. Queda larga para Marinelli, rechazo de Zambrano. Querrá ver respuesta para Boca. Aguantó Vázquez el pase largo para que se la lleve Villa por la derecha. ¡Obsay! ¿Sí? Me quedan dudas. Para mí, te doy contundente. ¿Sí? Para mí no. Bien, perfecto. Yo no me voy a jugar nada, porque hasta no ver la retiración se jugó el relator. Yo me la juego en todas, en el penal, en el offside. La cuestión es que Boca ahora con espacio lo puso a correr a Villa, pero lo frenó justo por una posición adelantada. Saludamos a la gente en toda la Argentina. Saludos a la abuela. Y a la abuela, que está en Comodoro Rivadavia, por supuesto, también la saludamos. A todos los hinchas de Boca, a los estudiantes, código de acceso Pincha. Código de acceso Boca. Tienen tiempo, un rato más, para seguir compartiendo junto a nosotros esta noche de domingo, donde relata Juan Pablo Barrón. Donde comenta Fernando Lavecchia, donde empatan estudiantes y Boca. Vendrá el tiro libre correspondiente para estudiantes. Tenemos seis minutos del segundo tiempo. Empata el Pincha frente a Boca, cero a cero. Con la pelota, Zuki, para ponerla dentro del área. Vendrá el envío para el Pincha. Está al lado de Pellegrini. Veremos qué se hace con este tiro libre. ¿A dónde llega la pelota? Lejos del área ahora. No tiene muchas dudas, estudiantes, de lo que va a hacer. Es siempre la pelota adentro y por arriba. El envío va a ser de Zuki. Ya perfilado, está esperando Leandro Díaz. Lo propio Munoz, con toda su altura, también aguarda Rogel. A la carrera para meterse todos adentro del área. Paso de largo Pellegrini. Vendrá el envío para el intermedio de Zuki. Pase para Pellegrini. Acción preparada. Levanta Pellegrini el centro. Todo termina en rechazo de Medina. Va picando la pelota. Quiere favorecer a Villa. Termina perdiéndola. Zuki de espaldas al área. Termina metiéndola. Faúl en ataque. Infracción de Leandro Díaz. Tiro libre para el Senais en el fondo. La batalla pasa por ahí. Es cierto lo que plantean. No le conviene. Pero yo no sé hasta qué punto le interesa que no le convenga. Lo que quiere es que el equipo juegue. Y que vaya frente. Y que se imponga al rival. Más allá de la jerarquía que pueda tener. En equivalencia con Estudiantes de la Plata. Va Zuki con el centro al área. La peina. Leandro Díaz. Sale Rossi. Y atrapa. Tivo para analizar por qué Boca está transitando en este rato. Un accionar que como planteaste recién tal vez hasta no le convenga. Es que está ganando el partido. Quedan 22 minutos. Lo mismo que se ha jugado prácticamente. Y este ida y vuelta no le conviene. Lo que conviene queda respuesto. Ya estaba hablando con Turcoviesa. Algo se va a venir me parece. Se viene Villa. Mientras tanto Villa y el centro. Vázquez espera. Esa puñol le quedó a Medina. Tiró. Y va a colocar la meta. Eso quiere ver que la junta. 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 Medina. Medina estaba colocándola en el ángulo. Y estaba ensayando a esa altura. El festejo con los compañeros. El segundo de Boca. Y ese voto. La junta. En el primer tiempo los jugadores de Boca muy enojados con el Lidia que defendía la defensa de Boca. Ahora Andújar enojadísimo con el mismo asistente que está defendiendo la parte defensiva de estudiantes de la plata. El gesto de Andújar no de nada por sentado. No nos va a cobrar un offside. El gesto del arguero es erocuente. Centro de Villa en el córner. Arriba. Muñoz queriendo cabecear pero la tira al córner también él. Muy alto por arriba del arco. Pero saque desde la esquina, desde el rincón, a través de Villa para Boca. Lo gana gol de Advíncula. El Boca de Bataglia después de la derrota contra Huracán. Pero... Dio muestra de mejor a Boca en el partido en relación a los problemas que estaba teniendo en el juego. Yo creo que sí. Claramente mejoró. De mucha mejora en cuanto a su juego. Y también ante un rival complejísimo. Complejísimo porque Estudiantes viene bien. Viene bien un equipo duro que está invicto. Hasta el momento sigue estando invicto. Y no es una parada fácil la que está teniendo Boca hoy. Aquí está Rogel sacando un pelotazo largo y al ataque arriba Fabra. Predomina con golpe de cabeza. Rebote viene para Leandro Díaz. Pone el cuerpo contra Ramírez. Ganó Leandro Díaz. Va al piso y saca Guillermo Pol. Quedó para Zucchi. Levantó contra el área. Espetales que la baja. Media vuelta de Pellegrini. No le quiere pegar. Tiró atrás para Manuel Más. Más. Una pelota dificilísima porque iba arrasante. Era complicada. Había mucha gente que obstaculizaba la visión de Rossi. En dos tiempos se la quedó el arquero de Boca que está teniendo un buen partido. Va a tener que cambiar algo. Lo empieza a llenar de centros a Boca. Godoy cabeceó. Busca Guillermo Pol Fernández. Queda para Fabra. Fabra le pega violentamente para arriba. Está en la búsqueda de controlar. En la mitad del terreno lo hace impecablemente el corcho a Rodríguez. Tiró para la tarta. Había. ¿Qué pasó? Mano. Ah, mano del corcho. En el control hubo mano de Jorge Rodríguez en Estudiantes de la Plata. Bueno, perfecto. Tiro libre para Boca en el medio campo. 30 minutos. Faltan 15 más la adición. Qué pelotazo de Marco Rojo. Zurda la mandaba decididamente al ataque. Era un tiro libre, Germán. Era un tiro libre. Y Suki, creo que Suki, no mantiene la distancia. Cuando patea rojo. Cuando patea rojo, se le cruza en el camino Suki a un metro. La pelota le pegó en el estómago y ahí quedó. Con un dolor insoportable. Uy, qué pelotazo en la boca del estómago. Es tremendo. Le hacen flexionar, poner las rodillas contra el abdomen. La flexión de Fernando Suki para recobrar el aire y zafar después del tremendo pelotazo. Ahora Suki se va a ir reincorporando y está preguntando si ya nació el bebé. Porque la verdad que fue un parto, pobre Suki. Hasta por la postura que tenía para intentar zafar de un tremendo bochazo a Bocajarro en el zurdazo de Marco Rojo. Había incluso una mano por la que había que jugar. Tiro libre para Boca, que va a ser Zambrano. Ahora se va ubicando frente a la pelota Zambrano. Círculo central. Ahí va Zambrano. Pelotazo al ataque para Vázquez. Desarriba Ezequiel Muñoz. Golpea de cabeza, gana. Entregó para Pellegrini. Peleó Medina. Ganó, pero hay falta. Yo no la vi. Pero bueno, el árbitro entiende que hay falta contra Pellegrini. Tiro libre para Estudiantes de la Plata. Muñoz la juega corta y a la izquierda para Manuel Más. Más levantó el remate para Leandro Díaz. La peinó. Muy bueno para Spetale. Marca. Impecable Guillermo Paul Fernández. Pablo. A la hora de Spetale contra él. Gran partido de Paul, eh. Extraordinario. Gran partido de Paul. Haciendo jugar al equipo, haciendo el termómetro, haciendo la usina generadora. Pero la cantidad de pelota que recuperó Paul Fernández en este partido. Porque tácticamente juega bien, Germán. No necesita ser agresivo en la marca para robar. Simplemente tiene que ser quien pista, interpretar el juego, estar bien posicionado y moverse detrás de sus dos volantes para tratar de respaldarlo. Observa Paul Fernández, Germán, fíjate. Muy cerquita de los centrales. Por momentos hasta casi acomodándose como un tercer central cuando Boca no tiene la pelota. Porque Estudiante de la Plata, ¿qué hace? Salta a la línea de la mitad de la cancha, juega con los puntas y va a buscar el rebote. Le va a pegar Rossi en el tiro libre en un cuarto de terreno. Va al derechazo del arquero para que Boca salga desde el fondo. Va por la izquierda para Villa. Muy ancho. El remate. Saltó en todo Villa, pero era imposible controlar. Lateral para Estudiante. No practica Godoy. 32 minutos con 20. A lo alto, Marco Rojo para repeler. Queda para Frank y Fabra. Saltamente el destazo y un rebote. Está buscando ganar ese rebote por aquel costado. Espeta, le triunfa a Fabra. La media vuelta y le soltó el ataque. Mirá que respuesta de Boca viene para Basque. Basque la entregó por aquel costado para Villa. Por la izquierda encaró a Roger. Va a Villa. Ganó Villa. Centro anunciado. Muñoz saca. Busca a Basque. Hay un rechazo malo. Estaba queriendo ganar en la puerta del área Molina, pero finalmente el rebote no le quedó. Ese rechazo de Roja le ha quedado para Ramírez. Ramírez mantiene la posesión. Tira para Fabra. Fabra a la izquierda. Siempre para Molina. Tira para Fabra. Juega para Villa. Toca para Bolina. Toca a Boca. Tira la pelota. Se defiende con la posesión. Eso es una gran señal de seguridad. ¡Ay! Qué mal pase le dieron a Paul Fernández que ahora cuso un golpe en la cara. Pero para mí no tiene razón. Es que vio que perdía. Leandro Díaz gana. Medina traba. Entorpece. Y en definitiva triunfa Ramírez sacándolo a un costado. La perdió Paul. Es cierto. Pero el toque que le dieron atrás. Por favor. Con dos que lo marcaban. Era imposible salir de ahí. Está queriendo recuperar la posesión. Borja Rodríguez para estudiantes de la planta. Para ver si ellos también empujan. Va a ir. Va a diner. Y tira en el centro. Quiere petar. Era peinó. Está Leandro Díaz. Tiró. ¡Rosy! ¡Rosy! A la izquierda Agustín. ¡Rosy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rosy! Para Boca. A los 34. Ha salvado. ¡Rosy! ¡Rosy al cheneise! Le fue muy al cuerpo el tiro de Leandro Díaz. Sí. Llega con empuje. Llega con pelotas de aire. Le queda sucia a Leandro Díaz. No le queda bien la toma de arriba hacia abajo. La pelota va picando. Se queda Rosy con el balón. Se viene otro cambio en Estudiantes de la Plata. Y ya Bataglia está moviendo también su banco de suplentes. Porque necesita equiparar ahí en la... O en la zona de los centrales, Germán. O en la zona de los volentes. Le está llenando de centros Estudiantes de la Plata. Y lo está complicando. Se fue Zucchi. Orozco y Toledo entran en Estudiantes de la Plata. Orozco con el 32. En lugar de Zucchi. Que se retira en Estudiantes de la Plata. Y el otro que se va a Pellegrini. Para que ingrese lo dicho. Toledo. En los dos cambios que Sielinski mete en Estudiantes de la Plata. Para el tramo final del partido. 35 minutos casi. Fox Sports Radio. Estamos junto a Marcelo Espina. 1 a 0 gana Boca. El gol lo hizo Advíncula. Y con golpe de cabeza después de un gran centro de Villa desde la izquierda. El cabezazo para sacar de Godoy. Búsqueda para ganar de Molina. Viene para Vázquez. Vázquez la peleó. Gana Muñoz. Queda para Vendina. Pero hay plancha de Vázquez. Que el árbitro... Está marcando. Se viene Gabriel Vega. El chico de la reserva de Boca. Y será por Molina, ¿no? Sí, porque es un creador este pibe Vega. Lo hemos visto jugar muy buenos partidos en reserva. Se viene Vega. En Boca. Con el número 35. El cambio que se va a producir mientras tanto el lateral. Que tiene que practicarse. A través de más. Venía por el medio para el intento de jugar por parte del Corcho Rodríguez. La tiene Estudiantes de la Plata. El Corcho mira el panorama. Puesto una pelota larga. Va profunda. Espaldas de Advíncula. Advíncula es veloz. Pero va al piso de manera extraordinaria. Contra el intento de desborde de Marinelli. Sáquenle costado para Estudiantes por izquierda. En plena zona de ataque. Se va Ramírez. Y viene más para ser el lateral. Se va a Maricé. A ver ahora. Se va Ramírez en Boca. Tiene cambio ahora ya. Es por Ramírez el cambio de Vega. Sí. Es ahora, ¿eh? Buen partido. Buen primer tiempo de Vega. Y se viene el changuito Ceballos también en Boca. Bueno, para contraatacar es ideal. Ceballos con su elasticidad. Boca podría llegar a liquidarlo con alguna acción que tenga Ceballos inspirado. Ya está Vega en lugar de Ramírez. En la continuidad del partido. Emanuel Massa pronta las manos para un lateral que en favor de Estudiantes va a ir al área como un córner con la mano. Va al lateral de Massa. Arriba. Peinándola para sacar Medina. El rebote derivó por aquel costado para ese intento de Orozco. Jugó atrás. Viene para el corcho. Rodríguez. Abrió por la punta. Veremos qué pasa con Orozco que va otra vez por la derecha. El pase de Orozco viene para ahí. La para Orozco. Dame de vuelta. Mira el panorama. Tiro el centro. Quiere Leandro Díaz. Pero saca Zambrano. De cabeza. Rechazó. Igualmente sostiene el corcho. Va para Emanuel Massa. Juego que viene a la izquierda. Intentará escapar. Marinelli tira el centro. Muy al primer caño. Atrapa Rojo. Para Estudiantes de la Plata. Le va a pegar Orozco. Se enoja a Víncula y se enoja feo a Taglia porque todos dicen que la pelota pegó en el jugador de Estudiantes. Se viene Estudiantes con la fuerza aérea para buscar el empate. Gana Boca. 1 a 0. Gol de Advíncula. De cabeza. 41 con 30. Centro de Orozco. Ahí está. Increíble. Increíble. Gol que se ha perdido. Estudiantes de la Plata. Hablan de dos cabezazos en el área que terminan en gol. En este caso no se puede hablar de ninguna manera. De dos cabezazos. Pero evidentemente una peinada inicial que originó que por atrás de todos llegase Toledo para intentar la definición. Increíble. La tiró afuera. Se ha salvado Boca. Se ha salvado. Fue peligrosísima. Bueno, es el arma más importante que tiene Estudiantes. La pelota detenido o el juego aéreo. El tiro de esquina del sector izquierdo. La peina Díaz en el primer palo. Llegó solo por la segunda parte. Toledo le ganó la parte de adentro a Fabra que no miraba. La quiso empujar con el pie. Le quedó arriba. Por eso no lo pudo acomodar. Y se le fue afuera. Dos minutos y medio para que lleguemos a los 45. Después veremos cuánto se da de adición. Ahí está. La cabeza de Rojen en la mitad ganándole al Chaclito. Ceballos pelea. Vega. Retiene para Boca. Tira atrás y a la izquierda. Va para Fabra. Fabra de sobrepique. Le pega a Tarualto. Corre para buscar a Ceballos. ¿Cómo bajar esa pelota desde ahí? La tiene el Chaclito. Ya se le fue. Lateral que tiene que practicarse para Estudiantes de la Plata. Godoy protagonista. 1 a 0 gana Boca. Gol de Advíncula. Pero esto no está terminado. Godoy hace rápido el lateral. Va para Espetales. La peina Espetales. Cierra. Temer la oportunidad a Fabra. Manda al medio. Viene para Orsini. Aguanta con esteticidad. Tiro para Advíncula. Advíncula de sobrepique. Le pegó altísimo. Pero no está lejos. Esperó Orsini. Anticipa a Muñoz. Pero cabeceó para atrás. Busca a Ceballos. No tuvo estabilidad. Pierde. Queda finalmente para un gran giro de Manuel Mace. Que no lo quiere ni mirar al árbitro. Producto de la molestación. Salida para Estudiantes de la Plata. Gana Boca 1 a 0. Pero 1 a 0. Nada más. Les exigua la diferencia. Al piso, Advíncula. El autor. Gran partido de Advíncula. Gran partido de Advíncula. Más allá del gol. Fue al piso. Traboi ganó. Una mejoría notable de Boca. Y ya este tramo. Que es de mucha pelea en el final. No es justo meterlo en el análisis. De lo que Boca ha sido a nivel juego hoy. Con una mejoría. Para nuestro gusto. Por lo menos. Muy significativa. Es uno de los mejores partidos de Boca. Mucho tiempo. La tiene Villa. Le cancha Villa. Va para adentro. Le quiere pegar al arco. Vuelve a cancharse. Frena. Busca el lugar. Tiro. Pero débil. Ante la mirada de Andújar afuera. Sobre el caño izquierdo. Salida. Hay para Estudiantes de la Plata. Yo te diría, Germán. Que lo que va del año. Y una parte del año anterior. Creo que es el mejor partido de Boca. No solo por la producción de Boca. Porque también hay que tener en consideración al rival. Al que se enfrentaba en el lugar que iba a jugar. Y lo ha hecho bien. Todavía falta. Y esto puede cambiar algo todavía. Sí. El resultado. Sí. El resultado. Porque lo que Boca jugó hasta acá. Ya está hecho. Más allá de que se lo enfaten. Mirá que contra. Pelota para el changuito. Ceballos la tiene. La tiró para delante. Para escapar a Muñoz. Sale Andújar. Muy bien Andújar porque vio que perdía a Muñoz en la carrera en velocidad con Ceballos. Muy bien Andújar yendo al piso con limpieza. Atrapando y saliendo rápido. Y va construyendo. Estudiantes. Ojo con Godoy que cortó la cancha. Agarra la espalda de Villa que viene por detrás. Quería meter el pase. Se la es tocada. Villa desde atrás de la avenida. Está acomodando a Godoy. El árbitro entiende que no hay falta. Estudiantes va. Estudiantes va. Escorcho Rodríguez la tiene. Garabó con 1-0. Pero Estudiantes va. Es que la tiene por la izquierda. Marinelli apuntó. Tiro del centro. Leandro Díaz. Queda el gol. Arriba Rossi. Ahora Rojo. Le dejó la camiseta un número más grande. Detalla. A Leandro Díaz de tanto manotearlo. La tiene Rossi. Que evidentemente se tira cruzando el impacto. Y la verdad es que. Le da la sensación de que Rossi no tiene nada. Que lo que está haciendo es el viejo artilugio. De enfriar un momento caliente del partido. Con Estudiantes a los 45. Yendo a buscar el empate. Sí, sí. Lo quiere expresar. Estudiantes. En cuanto a juego. Le ha costado mucho. Tener una idea. Marcada de lo que quería. Quizás lo que quería. Era contrarrestar. Y poder contraatacar. Le costó contrarrestar. Y no pudo contraatacar. Porque la pelota prácticamente no la tuvo. Las mayores acciones de peligrosidad que tuvo el pinche. Fueron productos de los centros. Ahora sí. Lo está usando. En cuanto a centrar. A tirar adentro del área. Para ver qué es lo que puede salir. Después. Lo que decís vos. ¿No? La camiseta de Díaz. Terminó en la cara. Prácticamente. De rojo. Germán. Cuando comience el VAR. Va a haber un lío. No. Acá sí. Olvidar que acá es un desastre el VAR. Acá estalla por el aire. Seis minutos más se van a jugar. Y el primero de los seis minutos ya fue sin jugarse. Porque estaba caído Rossi. Menos mal que el VAR no comienza la semana. Iba a empezar la semana que viene.